Buenas compañeras, canciones bonitas, en esta noche, para todos los amigos de Pantiluán, la gente que está llegando, los que se pongan cómodos de su pelo, se vengan por aquí, la compañía de los soños, carros y janta. ¡Andre pues, avanzamos! ¡Alineamos! ¡Alineamos! ¡Buenos días de mañana! ¡Buenos días! ¡Para qué luchas de mi novio se dejo! ¡Para qué siempre vencer un detrás de amor! ¡Y yo quiero mirar algo y amor! ¡Buenos días! 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 No viví, no viví, no viví, no viví, no lo siento, como la cruz, mi cámara, me va perdiendo. No viví, 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 no viví y vamos a seguir avanzando